Chase en CLO CLO fuera de control Toca la pantalla para mover a Chase por el campo Este es el gallinero Encuentra a todas las gallinas y devuélvelas al gallinero No te preocupes si se separan Puedes volver por ellas más tarde Oye, es gallileta Hola gallileta Buen trabajo Chase La granjera Yumi estará contenta Eso fue estupendo Chase Te mereces unos chuches Atrapa Es Skye Ella también quiere jugar Toca a Skye para jugar con ella Chase saldrá a patrullar Volverá más tarde ¡Mira! Aparecieron chuches para cachorros en el camino serpenteante Júntalos todos para ganar tu premio